Academia Teresa Carreño Academia Teresa Carreño Academia Teresa Carreño Academia Teresa Carreño Fuerte el aplauso para Iván. Gracias por ver el video. 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 Fuerte el aplauso para Sabrina. ¡Suscríbete. 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 Amén. 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 La participación especial entre esta servidora. Quijate. Live in easy, Loving free, This is a ticket on a one-way ride, Asking nothing, Let me be, Taking everything in my strife, Don't need reasons, don't need rhyme Ain't no good that I'd rather do Don't need now I'm going my way to hell My way to hell My way to hell My way to hell No top sign, speed limit Nobody's gonna slow me down Like a wheel, gonna spin it Nobody's gonna mess me around Hey Santa, play my tune Playing in a rock and band Hey mama, look at me I'm on the way to the promised land I'm on the highway to hell Highway to hell Highway to hell Highway, highway to hell No part is going down Brian Pello en la guitarra Fuerte el aplauso ¿Cómo dice? Muchísimas gracias. 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 Gracias. Muchísimas 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 gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Sabiendo el porqué, nunca la perfecta niña ha sido, de vuelta al agua he venido, esto no lo intentaré. Una y otra vez, cada ruta caes, no es que no, no hay que estar, no hay que estar, no hay que ir, mamá. Este fin de mensaje, el mar me llama, y yo que sé, lo más lejos es, si el viento en mi vela vendrá a acompañarme, ya sabe. Y si voy, ignoro, aunque tan lejos voy, yo sé, viejetos en la isla, pensé en su isla, para decirme a todo es. Yo sé, viejetos en la isla, cumplen bien tus papeles, el miedo es rodar tal vez. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me apagó en su interior, cada otra canción que está mal en mí. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Gracias Ana Paula nuevamente, por esa interpretación de Night Shadow. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Puedo liderar tanta fuerza hoy, y me arreglar hasta todo el paso, y me arreglar hasta todo el paso. Oh, dear, how much I love you? Please don't take my sunshine away. ¡Gracias! 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 Soy muerto de miedo, voy a verte de nuevo No sé qué decir Ya practiqué en el espejo y hasta pedí consejos para hacerte reír Ya compré caramelos y me peiné el pelo como te gusta a ti Estoy pidiéndole al cielo que cuando me veas te pongas feliz Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil, tal vez Me asesina y no pienso crecer Llegaste y media luna tú llegaste No estaba oscuro pero a lo de un brazo No estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando me besaste Con tus ojos chiquititos sentí que me mirabas muy dentro de mí Yo imaginaba tu hermosura y toda mi armadura caía ante ti Tú me haces ser inocente otra vez Más ingenuo, más frágil, tal vez Me haces niña y no pienso crecer Llegaste y media luna tú llegaste No estaba oscuro pero alumbraste Estaba vacío pero me llenaste No estaba herido pero me curaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando me besaste Me miraste, me mataste Volví a la vida cuando me besaste ¡Gracias! Academia de San Carreño 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 Academia de San Carreño